Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy ando estrenando micrófono, entonces a ver qué tal se escucha, esperemos que mejor. Pero bueno, hoy les voy a hablar de esta vía que está en el Texisle, que se llama el Conejo de la Luna y es un 11A. Y bueno, esta vía le dimos a inicio de año, el sábado 2 de enero, y está bastante chida. Para ubicar dónde está, en el sector de las repisas, que es el primer sector del Texisle, está como arriba de todas las vías que son como las principales, ¿no? El multilargo, los 10SA, está como por encima de esas. Se llega por una rampita a la derecha. Y bueno, está esta vía y a la izquierda hay un 10C que me falta intentarlo. Igual la próxima vez que vaya lo grabaré. Y bueno, esta vía me llamaba la atención, tenía mucho tiempo queriendo intentarla porque se veía pues bastante lisa, ¿no? La vía y me la había estado reservando para intentar darle a vista. Y pues por fortuna, días anteriores había estado intentando en Pericos una vía que se llama Sin Retorno. Es mi proyecto actual, es como un 11CD, que igual es como muy regletero, crimpero. Entonces pues obviamente comparado con eso, esta vía pues se sentía pues bastante casueluda, ¿no? A pesar de que también eran regletas. Entonces eso me ayudó bastante a este pegue. Pero bueno, también por eso es que me tardé mucho, ¿no? Escalando. Iba como que ahí tentando todo, este, medio buscando por todos lados. Y pues bueno, eventualmente sí salió. Como dato curioso, ese día también hicimos el multilargo y tenía más o menos como año y medio, yo creo que hasta dos años que no le daba al multilargo del Texas. Y esta vez sí me salió también el Texas. Y esta vez sí me salió también el tercer largo, que es un 10D con un off-width. Pero desafortunadamente estaba descargada mi GoPro. Y bueno, sí tengo pendiente volver a ir a grabar ese porque está padrísimo el tercer largo del multilargo del Texas. Creo que vale definitivamente la pena. Y ¿qué más les puedo comentar? Ah, bueno, ocurrió algo curioso y un poco horrible ese día, que fue que cuando, bueno, ya van a ver, justo cuando estaba terminando la vía ya para llegar a las cadenas, agarro la cazuela final, estoy por encintar y llega volando una avispa o una abeja, no sé, o una mosca incluso, de esas del Texasle, y me picó tres veces en la oreja y pues estuvo bastante doloroso. Se me inflamó la oreja, hasta perdí las arrugas que salen en la oreja, ¿no? O sea, se me recuperaron como a los cuatro días. Estuvo bastante chido. Y bueno, ¿qué más? Pues creo que es todo, es una historia interesante que tengo de esta vía. Ya casi, creo que ya solo me falta el 10C de la izquierda para tener todas las vías de este sector encadenadas, entonces eso está también bien chido. Y pues ya para irme moviendo a otros sectores del Texas, creo que nada más conozco los primeros dos sectores y hay como cinco. Entonces hay muchísimo que explorar todavía ahí en el Texas, muchísimo que armar, porque pues hay otro muro completo como del mismo tamaño del Texas, como a un kilómetro de distancia. Entonces, no, ahí caben pues otras 100 vías, ¿no? Más todas las que todavía faltan por armar acá, pues el potencial que tiene el Texasle es bastante, pues amplio, ¿no? Para armar vías. Entonces, aquí en esta parte andaba medio sufriendo, porque pues a pesar de que estaban relativamente buenos, las regletas de acá estaban bastante filosas. Entonces, aunque me podía quedar colgado mucho tiempo, sí sentía como se me clavaba la roca en mis dedos. Entonces tenía ahí que medio agitarle, ir descansando, porque sí se sentía como que me estuviesen cortando. Pero este estuvo bastante bien. Así que, pues los dejo con el resto del audio y bueno, pues ya. ¿Qué otra cosa? Ah, una recomendación que les puedo dar si van a hacer alguna vía vista, que también fue algo que hizo que me costara otros 11A en el pasado. Era no emplear el recurso de desescalar, ¿no? Entonces muchas veces vamos escalando, sobre todo pues cuando vas a vista o en una vía que no conoces, pues vas escalando y resulta que no encontraste bien la secuencia, ¿no? Y por querer o seguir o te quedas simplemente atorado, pues ahí pierdes energía y terminas pues cayéndote, ¿no? Entonces un gran recurso a ocupar es el de desescalar y por eso recomiendo pues que lo practiquen en alguna vía fácil o en otros lados, ¿no? Así eso de desescalar porque pues muchas veces vas a vista, no sabes qué onda, a lo mejor pues te equivocaste, pues puedes desescalar tantito, regresar al descanso y otra vez vuelves a intentar, ¿no? Entonces ese es un gran recurso a ocupar que recomiendo mucho, el desescale. Y bueno, con eso ahora sí ya los dejo con el final de la vía, es una vía cortita y para que escuchen cómo sufro cuando me pica la abeja, avispa o lo que sea. En fin, quédense mucho, nos estamos viendo pronto. Todavía hay bastantes videos que tengo grabados que no he editado, así que hay contenido para rato. Y bueno, último saludo a los suscriptores recientes de este año que son Javier Martínez, José Barquín, Joaquín Mora, Juan Esteban Acosta Peña, Raimundo Flores, Agustín Torres y Diego SBP. Gracias por suscribirse y bueno, pues sí, muchas gracias por ustedes. Ese está el canal. Saludos, ahora sí, chao. Ya, ya estuvo, güey. Creo. ¿No hace la irradiunga? Me falta una irradiunga, pero creo que ya está no tan cabrón. Creo. ¡Ejo! ¿Vas a la mosca, Klaus? ¡Aaah! Ya me estaba emocionando, Claudio No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto Ya casi, ya acabo Sí Sí te puedes salir, Fer ¿Lo viste más fácil? Es así, pero sí tiene un paso Pues te digo que así son los once Los once Los once son un diez Con un paso Me pico una abeja ¡Aaah! Ya Me pico así Ya ¿Me tienes? ¿Tenso al máximo? ¿Estás bien? Sí Nada más me duele mucho Esa sí te picó Sí, en la oreja ¡Castarda! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Cuerda, Fer ¿Vas viviendo ya? ¡Ah! ¡No! ¡Ya acabé! ¡Ah! 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 ¡Libre! ¿Libre? Sí ¡Libre! 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 ¡No! 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 ¡No!